Buenos días, por cariño con un mundo mejor, por convicción de que también es mío, es nuestro. Comparto lo que desde una perspectiva muy personal, pero no solamente como Luz Ángela Carvajal, sino como ser humano, es una invitación para que la transformación de la que podemos ser parte no aguarde más. Que empecemos ya. Esta transformación podemos adoptarla desde muchas perspectivas, es decir, bueno sí, que políticas educativas, económicas, sociales, científicas, ecológicas, vamos a tener. Y eso está bien, tener estructura y tener organización, pero yo diría que a todo y a todos nos hace falta un poco de perspectiva de la vida. No solamente de eficiencia o de eficacia, sino de sentido. Porque si no, terminan siendo las estructuras, los protocolos, los rendimientos, los resultados, la cosa más importante, y tenemos muchas cosas que se han vuelto catastróficas, porque no tienen que las sostenga. No pueden ser parte de la continuidad de la vida, de lo que sostiene la vida, de lo que emerge, de lo que es, de lo que está. Entonces, ¿qué tal si, como una propuesta de transformación desde lo personal, dejamos de ser asistentes de la vida y nos volvemos participantes de la vida? Dejamos de ser espectadores y nos volvemos artífices del mundo que queremos, no solamente desafiantes de órdenes o sostenedores de órdenes conservadores, que a lo mejor lo que puede suceder como en el otoño, cuando todas las hojas caen por la brisa y el viento, es que se acaben de caer para reconstruir una vida y una sabía nueva. Y diría yo que, más allá de las organizaciones y de los poderes, una vida que sea compatible, compatible con todos los seres que somos parte de la vida. De qué manera hay algo en nosotros que participa, segundo a segundo y latido a latido, de lo que es sentido de vida. ¿Cómo hacerse parte, participante, no solamente parte a parte o partes partidas, partidos, sino totalidad de nuevo? Eso es lo que sencillamente hace el corazón en su estado natural, abrazar todo su organismo. Entonces, ¿qué tal empezar a tener una consideración importante, efectiva, cierta, de lo que guardamos en el corazón? Quiere decir, ¿a qué le damos sentido y sentimiento, tiempo y espacio? ¿Qué consideramos relevante? No porque lo afirmemos desde el punto de vista mental, intelectual y una espiritualidad que como premisa está bien, pero es insuficiente como conclusión, ideología. ¿Qué podemos sostener realmente desde el corazón? O sea, ¿qué podemos sostener en el día a día, en el segundo a segundo? ¿Qué estado, qué estatus sostenemos? El corazón es un gran vinculador, un gran inductor. Todo lo que ponemos en el corazón se hace contagioso, se vuelve común. Genera estados colectivos, tramas colectivas, igual que sucede con nuestro organismo. Todo lo abraza y aquello que abraza termina sosteniendo. Entonces, necesitamos desarrollar conciencia de los estados del corazón. Y podemos elegirlos, ya no solamente reaccionar, sino relacionarnos desde el corazón. No como una propuesta manipuladora, emocional, sino como una propuesta de sabiduría, de justicia y de equidad. Si tenemos un instrumento de altísima influencia, poder, capacidad de implicación, de lectura, de comprensión, como es el corazón, pues, vivamos de corazón, aprendamos a vivir en una cultura del corazón realmente. No solamente una cultura de la mente, que a veces se vuelve de mente y de mencial, porque le falta la profundidad de la vida, que implica vivir de corazón. Entonces, empezar a tomar las riendas del corazón, la sobriedad de las emociones, son herramientas poderosísimas, porque tienen la fuerza de la evolución y de la supervivencia, pero cuando las empezamos a dirigir inteligentemente, nos implican de forma auténtica. Y es esa la huella, la palabra, que sigue haciendo eco por nosotros en el mundo, ese estado que nos conmueve. A veces nos identificamos muy neciamente y ociosamente con estados del corazón, que no solamente no son buenos, sino que prenden incendios. Estados del corazón que son ecos repetidos de cosas viejas, vicios y manías viejas, no que prenden una nueva luz que comprende, con la cual podemos comprender. Elegir, discernir está bien y elegir, consentir aquello que permite que la vida aprenda, que la vida prenda y así que todos comprendamos. Cómo empezar a generar, casi que a fabricar sentimientos, estados del corazón. Esa inquietud la tengo yo hace tiempos. Por eso y como respuesta a eso, no es la respuesta, sino una respuesta. Empecé a trabajar hace años, el secreto de las cuarentenas, un cuadernito de trabajo de el cual un mundo mejor es editor en España. Llevamos unos tres años haciendo muchas cuarentenas, pues ya nos tocó la de verdad. Empezar a cultivar estados del corazón, empezar a cosechar en el terreno de nuestro día a día el regalo más grande que podemos tener y es comunidad. No hay un poder mayor. Nunca antes el mundo estuvo como hoy, en nuestras manos. No está en manos del poder. Los poderes, todos, están en crisis. ¿Quién tiene el poder? El que tiene el poder sobre su corazón. Entonces la invitación es esa, a hacernos cargo de aquello que nos ocupa adentro. Y no solamente hacernos cargo de lo que ya pasó, de lo que está pasando, sino a gestar en la matriz del corazón, abrazando con bondad, gratitud, ternura, coraje, profunda capacidad de responder inofensivamente para llegar a la libertad de ser humanos, de ser humanidad. Esa es mi propuesta, humanidad de corazón. Los invito, cada cual a su manera puede hacerlo. Buenos días para todos.